Dices hermosa que en amor, mi corazón cada día Soy prisionero de tu amor, que no se rinde bien Y es que eres alguien especial, sin mi canción Ay, me lo digo, no lo puedo callar, no lo puedo evitar Dices hermosa que en amor, mi corazón cada día Soy prisionero de tu amor, que no se rinde bien Y es que eres alguien especial, sin mi canción Ay, me lo digo, no lo puedo callar, no lo puedo evitar Dices hermosa que en amor, mi corazón cada día Soy prisionero de tu amor, que no se rinde bien Y es que eres alguien especial, sin mi canción Ay, me lo digo, no lo puedo callar, no lo puedo evitar Ay, me lo digo, no lo puedo evitar